Si algo cae de tus manos recógelo Si algo cae de tus manos recógelo Si algo cae de los cuentas no es grave da la vuelta Si algo cae de tus manos recógelo Si desborda de tu taza límpialo Si desborda de tu taza límpialo Si desborda y lo dejas tu recuerda hacer limpieza Si desborda de tu taza límpialo Tu mami, tu papi, tu hermana y tu hermanito caminan por la casa ya Y si algo cae de tus manos recógelo ante mano O alguien se atropezara Hay que limpiar todo el mundo a limpiar Hay que ordenar todo el mundo a ordenar Si hay juguetes en tu cuarto ordenalo 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 Si algo dejas en el piso recógelo Si alguien pasa y no lo veen Un minuto va a caer Se atropieza y eso no, no puede ser Cuando vienen tus amigos a jugar Cuando vienen tus amigos a jugar Cuando hayan terminado y hay desorden en todos lados Y sus recuerdos tienen que ordenar Tu mami, tu papi, tu hermana y tu hermanito caminan por la casa ya Y si algo cae de tus manos recógelo ante mano O alguien se atropezara Hay que limpiar todo el mundo a limpiar Hay que ordenar todo el mundo a ordenar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!